Hola, bienvenidos a mi dulce pasión, yo soy Sajor y hoy vamos a hacer una deliciosa pasta que les va a encantar, muchas felicidades a todas las mamis en este 10 de mayo, mil felicitaciones, abrazos y besos, que se la pasen de lujo, se merecen esta trastornante pasta, así que vamos a los ingredientes para ver cómo se hace esta deliciosa pasta con champiñones y espinacas que les va a encantar, compartan los videos, suscríbanse, regalen un like y sobre todo recuerden que aquí en la cajita de descripción, aquí abajo están todos los ingredientes para hacer esta trastornante y rica pasta, vamos a los ingredientes, para nuestro fusilli con espinacas y champiñones vamos a requerir 500 gramos de fusilli, 2 latas de champiñones enteros o pueden ser 400 gramos de champiñones naturales, te lo dejo a tu elección, 300 gramos de espinacas que ya piqué, desinfecté y escurrí, en la cocción de nuestra pasta vamos a requerir un cuartito de cebolla, 2 ajos medianos, una cucharada de sal molida, una cucharada de consomé de pollo en polvo, una cucharadita de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, para sazonar nuestra pasta deliciosa vamos a necesitar 45 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, media cebolla blanca, 3 ajitos medianos, 210 gramos de crema acidificada sour cream o nata para europa a temperatura ambiente, 250 mililitros de leche puede ser entera o deslactosada, 100 gramos de queso parmesano en polvo, vamos a cocer nuestro fusilli para empezar a hacer esta pasta de champiñones con espinacas que les va a encantar para festejar a las mamis, recuerden suscribirte, compartir los vídeos, regalarme un like y sobre todo no te saltes los comerciales, vamos a la estufa, venganse, ya saben que tenemos que cocer nuestra pastita con suficiente sal, vamos a incorporar sal, consomé de pollo, cuarto de cebolla y de preferencia no le quiten en su totalidad el rabito para que no se nos abra, añadimos nuestros dos ajitos, vamos a poner un chorrito de aceite vegetal y ahora sí vamos a dejar que hierva, y ahorita los veo, una vez que nuestra agua ya está perfectamente en punto de ebullición o sea hirviendo, vamos a incorporar nuestro fusilli y vamos a dejar a fuego por 18 minutitos hasta que esté blandita, hay que cuidar nuestro fusilli, así que los veo dentro de 18 minutitos y después de los 18 minutitos vamos a escurrir y miren qué bonito nos quedó, escurrimos y reservamos una taza del agua de la cocción, para nuestra cremita de espinacas con champiñones para este fusilli que vamos a precalentar una sartén a fuego bajo, vamos a poner un poco de aceite de oliva, vamos a incorporar nuestra mantequilla, pareciera que es mucha mantequilla pero no van a ver porque ahorita se va a infusionar deliciosamente con el aceite de oliva y va a quedar delicioso, vamos a picar finamente mientras nuestra mantequilla se está fundiendo a fuego bajo con nuestro aceite y vamos a picar finamente nuestra cebollita, recuerda compartir los vídeos, regalarme un like y sobre todo recuerda seguirme en todas mis redes, el link para que me encuentres en todas nuestras redes está aquí abajo del vídeo en la cajita de descripción y ahí también vas a encontrar todos los ingredientes por si se te pasó alguno, recuerda no te saltes los comerciales y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores de mi dulce pasión, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por compartir los vídeos y ahora sí finito vamos a picar nuestra cebollita y ahorita los veo en el sartén, sin que se queme su mantequilla vamos a exprimir nuestros ajitos o lo pueden picar si es que no tienen el exprimidor de ajitos y vamos a triturarlos, miren qué delicia, vamos a citronar nuestro ajito en la mantequilla con aceite de oliva que ya huele delicioso vamos a poner la nuez moscada en este punto para que se funda con el ajo el sabor de la nuez moscada y quiere delicioso verán que esta pasta con espinacas les va a encantar vamos a saborizar perfectamente con la nuez moscada y el ajo vamos ahora a incorporar la cebolla y vamos a citronar vamos a sazonar nuestra cebollita y nuestra y nuestro ajo con pimienta un poco un poco de consome de pollo opcional sale cita y vamos a citronar la ahora vamos a incorporar la espinaquita que ya recuerden que ya está limpia y desinfectada y yo la trocí en cuadritos no muy grandes no muy pequeños y vamos a adicionarla perfectamente a que se moje de nuestra mantequilla hoy que delicia mojenla bien arranquen todo el saborcito del fondo de su sartén para que se moje la espinaca esto tardará a fuego bajito como unos cinco minutos para que se cosa perfectamente la espinaca saque su sabor y se infusione de los demás después de cinco minutos vamos a incorporar los champiñones que yo los opté por adicionar enteritos para que se vean más bonitos y los vamos a citronar también tampoco no se les antoja pueden ser champiñones pueden ser setas pueden ser de lata o pueden ser naturales no importa el sabor va a quedar delicioso aún así después de cinco minutos vamos a incorporar la crema así la vamos a ir dejando que se funda solita esta pasta les juro que les va a encantar porque queda delicioso y que mejor que celebrar a nuestra mami con una pasta trastornantemente deliciosa húndanla con los demás ingredientes miren que delicia vamos a incorporar en este punto un poco de queso parmesano la mitad aproximadamente y la otra mitad lo vamos a reservar para adicionarlo a nuestra pasta al final y vamos a incorporar todo que se mezcle perfectamente y cuando empiece a hervir vamos a ir poco a poco adicionando nuestra leche este paso te lo dejo a tu elección que tan cremosa quieras tu pastita yo más o menos me doy cuenta cuando ya está en el punto de la leche cuando ya cubrió todos los ingredientes mezclen perfectamente y ahora vamos a dejar que hierva y se reduzca que delicioso y cuando empiece a hervir vamos a adicionar la tacita de agua de la cocción y ahora sí vamos a dejar que hierva y una vez que nuestra salsita está hirviendo parejo vamos a poner nuestro fusil al cual ya le retiré la cebolla y el ajo miren que delicia y ahora vamos a incorporarla ayúdense de una palita con mucho cuidado ayúdense de una palita miren vayan poco a poco infusionando la pastita con todos los ingredientes así que se vaya llenando de sabor de la cremita con mucho cuidado con mucho cuidado de no romper por eso es importante que nuestra pasta quede en su punto para que en este momento no nos las no se rompa ay miren que delicia y una vez que ya soltó el hervor vamos a apagar y ahora sí vénganse vamos a probarla miren que delicia vamos a ponerlos aquí en este platón déjenla caer miren ay miren huele delicioso y nada más lo vamos a espolvorear con un poquito de queso parmesano y esta pasta quedará y esta pasta quedará deliciosa muchas felicidades a todas las mamis del mundo mundial ahora vamos a probarla que les pareció ay miren que delicia de pasta vamos a probarla que delicia con sus champiñoncitos hoy está mmm mmm delicioso les va a encantar esta pasta de champiñones con espinaca es deliciosa mmm la pueden hacer con queso la pueden hacer con espagueti la pueden hacer con codito la pueden hacer con la pasta de la forma que sea yo escogí fusilli pero hoy de la cualquier manera les va a encantar mmm recuerden compartir los videos suscribirse dejarme aquí abajo en los comentarios que les pareció esta receta y sobre todo damos inicio a las recetas de esta semana del 10 de mayo con esta pastita deliciosa que les va a encantar así que comparten el video suscríbanse déjanme su manita arriba y no se salten los comerciales nos vemos en dulce pasión by sajul para hacer más sorpresas y más recetas recuerda comparte el video adiós recuerden apapachar a todas las mamis en su día hoy y siempre así que nos vemos en un próximo y delicioso nuevo video adiós y y y y y y y